Continuamos con las actuaciones de este festival fin de curso 2022. Os recordamos que mañana celebraremos el tradicional Día del Colegio, donde disfrutaremos de juegos, agua y nos despediremos hasta septiembre, cuando todo volverá a empezar de nuevo. Llegamos a tercero de primaria. Con su maestra Ana nos han preparado una estupenda actuación con la canción Vida de Rico de Camello. Un aplauso muy fuerte. Una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que pa' ti sea insignificante. No hay vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es rápido bailarte gallo. Yo no tengo pa' viste champaña, pero sí cervecita en la playa. No te es poco lo que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en esas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscinas y Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailarte gallo. Yo no tengo pa' brirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. Aunque no es mucho, es tuyo, tuyo, tuyo. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' brirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo.